¿Querés estar hecho un pibe como yo? Usa Más Simple. Poder leer todas las noticias directamente de la plataforma. Está bueno, ¿no? Llegó Más Simple. Una nueva plataforma digital para que los más grandes estén más conectados. Conseguí la voz también a través de la web o llamando al 147. ¡Vamos los pibes! Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!